Hola, soy Luis Arevalo, estamos en el restaurante Kena y vamos a preparar una tapa con una galleta de boniato, atún marinado y una anchoa. Lo que tengo aquí es una galleta que hemos hecho con un poquillo de arroz de sushi que nos ha quedado. Hemos estirado muy bien, hemos mezclado también con una pasta de boniato, hemos tirado encima unas semillitas de sésamo al wasabi. Hemos horneado unos minutos y tenemos nuestra lámina muy fina. Previamente hemos puesto a marinar un dado de atún en soja, un poquito de mirin, un poco de sake y unas gotitas de vinagre de arroz. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestra anchoa encima del dado de atún. Y ahora añadimos allí pues un cremoso de wasabi y aguacate. Vamos a poner allí un puntito de color y nuestra tapa está lista.